Muy bien, nosotros continuamos con más información de carácter económico, precisamente en nuestro espacio de entrevista. Ya nos acompaña César Villalona, con quien estaremos hablando acerca del crecimiento de la industria azucarera en nuestro país. César, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Muy bien, tengo entendido que recientemente se ha desarrollado una reunión, una encerrona, llamémoslo así, que ha participado el gobierno central, han participado también empresarios y dueños de ingenio, así como también de plantaciones de caña de azúcar, y ha participado también el trabajador. ¿Qué se ha desarrollado en esto, César, y sobre todo qué se proyecta en el sector azucarero en el tiempo que resta de la zafra? Sí, muy bien, mira, ese fue un evento muy bueno, porque se dieron muchos datos sobre la evolución de la industria azucarera, y también sobre las proyecciones. Yo quisiera comenzar diciéndote que en los últimos dos gobiernos de arena, entre el año cosecha 2000-2001 y el año cosecha 2008-2009, porque la cosecha comienza en un año y termina en otro, la producción de azúcar cayó de 5.5 millones de toneladas a 5.2, así arrancó el primer gobierno del FMLN. Y en este momento los datos de producción establecen un crecimiento, aquí tenemos el dato en pantalla, lo podemos ver en el caso de la producción, pero aquí tenemos solo la producción 5.2 en el año 2008-2009, y sube en el año 2014 a 7.1, casi 7.2 millones de toneladas, y como es en miles, ahí son 7.2 millones de toneladas, porque hay que ponerle lo tercero, correcto. De 5.2 a 7.1, un crecimiento importante. En el caso de las manzanas sembradas, en la cosecha 2008-2009 pasó de 114.7 a 126 en el año 2014-2015, y los rendimientos, el rendimiento es la cantidad producida de caña por área de siembra, pasó de 45.8 toneladas por manzana en el año 2008-2009 a 57, es un aumento importante, es decir, han crecido la producción, el área de siembra y los rendimientos. Es muy importante esta información, porque es uno de los rubros que expresa como más desarrollo en la economía nacional. También han crecido las exportaciones, que no lo pusimos en el cuadro, pero las exportaciones en el año 2008 no llegaban a los 80 millones de dólares, y el año pasado fueron de 171 millones de dólares, o sea, prácticamente se han más que duplicado. Entonces es una industria que está en expansión. Todo eso se discutió ahí y se habló también de los compromisos que hay, porque se necesita mejorar los salarios en el sector azucarero, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, el salario en el corte de caña está, el mínimo, está en 110 dólares, 109 dólares y un poco, no llega a 110. Mensuales. Mensuales. Bastante bajo. Y en la parte industrial anda por los 120, 24, 125 dólares, son muy bajitos. Entonces hay un compromiso de revisar eso, de parte de los cañeros, de parte de los dueños de los ingenios, también mejorar las condiciones laborales, no solo los salarios, sino las condiciones laborales en general, que la población se incorpore al seguro social, que tengan seguro de vida, que coticen para las jubilaciones, y también hubo compromiso para mejorar los aspectos ambientales, porque la caña es un cultivo bastante dañino. Sobre todo por la quema. Tengo entendido también, y ya nos queda lastimosamente un minuto, que para ello se han también intercambiado experiencias con técnicos cubanos. Correcto. Cuba tiene mucha experiencia en materia de producción de azúcar, desde muchos años fue un país fundamentalmente azucarero. Entonces han venido técnicos a apoyar en la labor de apoyo para toda la parte ambiental, ¿verdad? Porque se está expandiendo el cultivo. Y también se está generando energía de biomasa. Ha crecido mucho la producción de biomasa. Entonces eso tiene su impacto ambiental, que es con el bagazo. Entonces esperamos que esos compromisos se cumplan, que mejoren las condiciones laborales, no solo las de los dueños de las empresas. El gobierno le está ayudando, le ha buscado el mercado chino. Entonces la industria azucarera, para cerrar, quería dar algunos datos, esta industria genera 70 mil empleos. Es muy importante, entre directo e indirecto. Hay seis ingenios. Y genera más o menos el 60% de las exportaciones tradicionales. Ya superó el café. Son café, camarón y azúcar. Y de las totales del país anda por el 5%. Y también tiene un peso en la producción agrícola. Más o menos como el 35% de toda la producción agrícola del país viene de la caña. Entonces su expansión es muy importante. Genera empleo, ingresos fiscales, genera divisas. Y nos parece muy bien destacar estos logros en estos 10 años. Allá por noviembre, los efectos del cambio climático no vayan a agotar toda esta producción o todos estos esfuerzos. Sí, tenemos riesgo en la lluvia que viene en noviembre. Por cierto, para el azúcar. Al creador, que sea benevolente con nosotros. César, gracias nuevamente por estar con nosotros.